aquí compartiéndoles una de mis tantas favoritas esta me encanta aquí la flor está nueva está empezando se puede ver ahí está blanca con la orilla color de rosa pero no es así así se mira porque está empezando les voy a hacer otra toma de unas que ya tienen más tiempo si ven qué bonitas ahí está se ven sus venas muy color de rosas y una toma de la flor vieja del año pasado aquí están ni siquiera recuerdo cuando empezó a florear si en noviembre o en diciembre pero esta flor es muy vieja ya vean las hojas es lo que les hablaba ayer que hidratadas porque esta planta está adentro de el invernadero verde tierna y bonita bueno con este vídeo los saludos el día de hoy que tengan un bendecido día